Y hola que tal parceros, espero, espero la estén pasando super bien En el día de hoy les vengo a enseñar a como saltar la cuenta en un dispositivo móvil Motorola En este caso aquí tenemos un Moto G60 S5G Con la última versión de Android y su último parche de seguridad Al cual no permite abrir aplicaciones Y también tiene muchísima más seguridad y capada muchas cosas Eso sí, este método puede funcionar fácilmente para un Moto G50 Un Moto E30, Moto E40, G40, G100, G200 Y toda clase de Motorola que tenga la versión de Android 12 Así que si quieres saber cómo se exalta esto de la manera más fácil y más ¡Comenzamos! Una pausa super rápida parceros Muchísimas gracias a toda la gente que se ha estado suscribiendo Que están apareciendo por aquí en pantalla A toda esa gente que le ha dado like La gente que ha participado en los comentarios Mil gracias también a los top donadores nuevos Que pueden unirse a través de la membresía Y tener saltados de cuenta de Google Ruteadas de equipos totalmente personalizado Y totalmente virtual Yo les ayudo Así que si quieren tener una ayuda totalmente personalizada No olviden ser miembro del canal Enlace aquí abajo en la descripción Y por aquí también estaré dejándoles uno de mis últimos videos Que están re cool Así que ahora sí, comenzamos Y bien parceros, para no hacer este video tan largo Vamos a darle aquí rápidamente en comenzar Vamos nosotros aquí Aquí es muy importante tener lo que viene a ser Una SIM card metida en el teléfono Vamos a darle en iniciar configuración Omitir Vamos nosotros a irnos a conectarnos a una red Wi-Fi Y una vez estando conectados Básicamente ya nos envía para acá A continuar Todo normal Buscando actualizaciones de Motorola Luego que preparando el teléfono para esto Pero a partir de aquí Ya todos sabemos lo que va a pasar Aquí nos sale copiado Le damos que no copiar Probando información Nos pide un código Un pin Al que teníamos en el teléfono antiguo Como no, no lo sabemos Vamos a darle aquí en usar cuenta de Google Y aquí como pueden ver ustedes Pues no nos deja omitir más Hasta que nosotros no pongamos una cuenta de Google ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos nosotros a irnos hasta el principio ¿Vale? Más o menos hasta acá Vamos a activar nosotros el talback ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a oprimir volumen hacia arriba Y volumen hacia abajo Los dos al mismo tiempo Vamos a mantenerlos oprimidos Hasta que nos salga este aviso Nosotros vamos a darle que activar Y va a empezar a hablar una chica ¿Vale? Yo voy a bajarle volumen Para que no me vaya a molestar ahorita Voy a darle a activar Ahí Y volvemos a oprimir volumen arriba Y volumen hacia abajo Lo tenemos oprimido Y aquí se activaría el talback ¿Vale gente? ¿Qué vamos a hacer aquí nosotros? Vamos a hacer nosotros una L invertida De esta manera ¿Vale? Nos va a decir Nos va a preguntar Que si queremos dar acceso al micrófono Vamos a darle que sí ¿Ok? Ahora chicos Vamos nosotros a darle dos veces acá Pero Pero Ojito aquí Cuando le demos dos veces acá Vamos a decir Abrir asistente Se va a abrir el asistente Y vamos a decirle Abrir YouTube Le damos dos veces aquí Abrir asistente Abrir YouTube Vale gente A partir de aquí Ya podemos desactivar el talback Vamos a oprimir volumen hacia arriba Y volumen hacia abajo Listo Vamos a irnos rápidamente aquí arriba En el apartado de YouTube Configuración Acerca de Vamos a irnos a condiciones de servicio Si nos va a abrir Google Chrome Vamos a darle que aceptar No gracias Y aquí en el buscador Vamos a poner Cómo se llama mi canal En este caso Neyfredomar Neyfredomar Aquí está en búsquedas Vamos a entrar a la primera Que nos sale aquí Vamos nosotros a esperar A que cargue totalmente La página Ojito Mi página normalmente Suele actualizarse Posiblemente después de este tutorial Sea actualizada Pero normalmente En la parte de acá Vamos a conseguir Unos enlaces Que dice aplicaciones O en la parte de acá Conseguimos que dice app O en los tres puntitos Las tres rayitas Aplicaciones y juegos ¿Vale? Si a ustedes no les abre esto Acá arriba Tienen que esperar a que cargue Un poquito más la página Le damos aquí Y vamos a dar aplicaciones y juegos Ya estando aquí adentro Vamos a darle aquí Donde dice Android Y ya estando nosotros Aquí adentro de aplicaciones Android Aquí vamos a darle Aceptar Y permitir Vamos a irnos hasta Lo último de la página Y vamos a conseguir Una opción Donde dice aplicaciones de acceso Vamos a entrar a la que dice Ajustes del teléfono Le damos un clic Y nos enviaría a nosotros Lo que vienen a ser Los ajustes del teléfono ¿Vale muchachos? Ya estando nosotros Aquí adentro Presten atención Si nosotros vamos a ir a aplicaciones Y le damos a ver acá Y vamos a intentar abrir una Si se fijan ustedes No nos da permisos De poder acceder como anteriormente ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Se recuerdan que les dije Que teníamos que tener Una SIM card metida? Bueno Vamos nosotros a irnos A donde dice seguridad Vamos a irnos Donde dice bloqueo de la SIM card Y por lo menos En este caso yo tengo dos Una de claro Y una de Movistar Voy a agarrar una La que ustedes tengan En este caso seleccionan ahí Bloquear Aceptar Y vamos a poner un código fácil Que no se nos olvide En este caso voy a poner 1, 2, 3, 4 Voy a darle a aceptar Ya con esto tendríamos Código PIN del teléfono Nos vamos a ir hacia atrás Y mucho cuidado aquí muchachos Vamos a irnos nuevamente hacia atrás Necesitamos nosotros Hacer un pequeño gasto de batería Vamos a irnos nosotros Aquí en batería Vamos a ir nosotros Porcentaje de batería Lo vamos a seleccionar Vamos nuevamente nosotros A darle en batería adaptable Aquí vamos a desactivarla Vamos a darle atrás Vamos a irnos Dice ahorro de batería Desactivamos esta opción también Y vamos a irnos aquí Dice uso de batería Vale si ustedes se fijan A nosotros nos salen aquí Estas dos aplicaciones Configuración de Android Si yo me meto Me deja ahora sí ingresar Pero la que necesitamos nosotros Son los servicios de Google Para nosotros poder activar Los servicios de Google Nos vamos a ir para atrás Para atrás Vamos a irnos nosotros A accesibilidad Vamos a irnos donde dice Menú de accesibilidad Atajos de menú Le damos permitir Y entendido Vale ahora que tenemos Que hacer nosotros chicos Nosotros básicamente Podemos irnos acá Abrir asistente Y decirle abrir Google Maps Vale en este caso Nos abre Google Maps Cuando abre Google Maps Él comenzará normalmente A utilizar lo que ven A ser los servicios de Google Vamos a hacer eso En este caso tenemos 33% Vamos a bajarle un porcentaje Lo que viene a ser A la batería En este caso voy a agarrar Cualquier ubicación Voy a que quiero Llegar Vamos a ver si nos permite Llegar de alguna manera En este caso voy a buscar Una ubicación cerca de mí Un centro comercial Ahí centro comercial Ventura Plaza Voy a decirle que Indicaciones Vamos a agarrar Cualquier barrio En este caso Aquí Torcoroma Un barrio Y la podemos dar Vista previa Así hasta que nosotros Podamos descargar El teléfono un poco Vale en este caso Seguimos en 33% Tenemos que hacer que baje A 32% Esto ya depende De la batería De su teléfono Vamos a hacerle miles De cosas Y vamos a por lo menos Hacer varias cosas Hasta que lo descarguemos Vale Yo voy a hacer aquí De pronto un cortecito En cámara O lo voy a poner En cámara rápida Vale muchachos Aquí como pueden ver Usted ya bajó Al 32% Un tick recomendado Vamos a darle nosotros Hacia atrás Suavemente Hacia atrás Con mucho cuidado Hasta que nos envíe Otra vez aquí A los ajustes Vale Vamos a darle aquí Y ya como pueden ver Ustedes tenemos un 32% Vamos a irnos nuevamente A batería Uso de batería Y aquí Cuando se actualice Normalmente nos tienen que dar La opción De aplicación de Google Vale A ver Vamos a volver a probar Vamos salimos Si con esto No nos aparece aquí Lo que viene a ser La aplicación de Google Que vamos a hacer nosotros Vamos nosotros A irnos Hacia aquí atrás Vamos nosotros A irnos A pantalla Vamos a subir el brillo Para que se consuma Muchísimo más Lo que viene a ser La batería Y vamos nosotros A empezar a abrir El asistente Este asistente Que está acá Y vamos a volverle a decir Abrir YouTube Por lo menos Sí Abrir YouTube Vale Abre YouTube Navegamos un poquito Por YouTube también Que nos puede funcionar Bastante Podemos ver video Podemos entrar a mi canal Hacer lo que ustedes quieran En este caso Vamos a hacer que baje la batería Para esto Vamos a entrar Si me quieren apoyar Pueden entrar a mirar Un video mío Vale En este caso Este último Que es como rutear Un Motorola Sin necesidad de TWRP Y como pueden ver Ahí ya bajó Un porcentaje Entonces vamos a darle atrás Suavemente Siempre hacia atrás Hacia atrás Y aquí Vale Le damos un clic En cualquier lado Y ahora sí Podemos nosotros Pues poner el brillo Como nosotros lo teníamos Ahí Vamos a darle hacia atrás Vamos a irnos nuevamente Nosotros a batería Vamos a irnosotros a uso de batería Y aquí ya nos tiene que aparecer Nosotros servicio de Google Play Store Ya con esto nosotros vamos a poder entrar Vamos nosotros a darle donde dice Inhabilitar Primero le vamos a dar en forzar detención Aceptamos Inhabilitamos Inhabilitar Y forzar sesión Bien chicos Y una vez salgamos detenido Inhabilitado Esto lo que vamos a hacer Nosotros es irnos Hacia atrás Hacia atrás Todo hacia atrás Lentamente Hasta quedarnos Justamente acá Donde son las configuraciones De Wi-Fi Ya estando nosotros Aquí Les recuerdo Que nosotros Habíamos hecho Un paso exclusivo Que era ponerle Un pin de seguridad A la SIM card Así que vamos a hacer La activación de ella Por lo tanto Vamos a sacar La bandeja de SIM card Justamente así Y la vamos a Volver a introducir Como pueden ver Ustedes Nos aparece un simbolito De lo que viene a ser La SIM card Y aquí lo otro Que vamos a poner Es el código de seguridad Que le pusimos a la SIM card Por eso les dije Que pusiéramos uno fácil En este caso Es 1, 2, 3, 4 Y la vamos a dar en siguiente Como pueden ver Ustedes Nos aparece Un bloqueo de pantalla No le vayan a dar Hacia arriba Aquí muy importante Lo que vamos a hacer Es intentar Bajar la barra De notificaciones Con los toggles Podemos intentar Spamear esto Así Como estoy haciendo Hacia abajo Hacia abajo Si no nos funciona Lo que queremos hacer Que en este caso Ya lo van a ver Vamos a oprimir La tecla de power Dos veces Como que Bajamos la cortina Apagamos Y encendemos rápidamente Y volvemos Spameamos la cortina Si ustedes se fijan Aparecieron unos toggles Por unos microsegundos Bueno cuando aparezcan Ahí es donde tenemos Nosotros que spamear Hacia abajo Para que se nos abra Lo que viene a ser Ahora si El centro completo De notificaciones Y como pueden ver Ustedes Ya he conseguido Entrar a la barra De notificaciones Solo de ser pacientes Y seguir intentando Ahora vamos a deslizar Hacia un lado Y nos vamos a ir Hasta lo último A buscar una opción Que dice Creador de gif Entramos en ella Le vamos a dar Ahora a iniciar Y le damos En el botoncito rojo Y lo pausamos Nos va a aparecer Esta imagen Tan solo Le vamos a dar Abajo donde dice Compartir Vamos a darle Donde dice Compartir con mapas Si ustedes les aparece Así como yo Le vamos a dar Una sola vez Si no seleccionan Compartir con mapas Ya estando aquí adentro Vamos a darle Varias veces Hacia atrás Hasta que nos salga Un cartelito Que tengamos que darle Que sí Les recuerdo que hay que darle Varias veces Hacia atrás Rápidamente Para que nos aparezca Este Le vamos a dar Que sí Rápidamente Ahí nos envió Ya lo que viene a ser Al google maps Le vamos a dar En cualquier lado De la pantalla Y ya tendríamos Nosotros habilitado El google maps Ahora nos vamos a ir Arriba en el buscador Y vamos a buscar Google O cualquier otra empresa Que nos dé la opción De llamar En este caso Pondré google Si ustedes se fijan Aquí nos da la opción De llamar Le voy a dar Un clic ahí Donde dice llamar Se nos abre El marcador de llamadas Voy a darle En cualquier lado Y nos vamos a ir Arriba donde dice Crear nuevo contacto Se nos habilita La creación Vamos a agregarle Cualquier nombre Vamos a ir Donde dice Más detalles Y si nos aparece En blanco Vamos a spamear Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hasta que nos habilite Ya las opciones Vamos a ir Nos dice Más campos Y vamos a buscar La casilla Que diga Sitio web Vamos a escribir Youtube con dos minúsculas Youtube.com Ya teniendo esto Le vamos a dar Que guardar En la parte de arriba Nos vamos a ir Ahora donde dice Contactos Vamos a darle Justo donde Pusimos el nombre No en el letrerito Donde dice la H En cualquier parte Que tenga letras Y nos vamos a ir Donde dice Youtube Como pueden ver Ustedes Se nos empieza A abrir Youtube Y nos aparece Que debemos habilitar Los servicios de Google Por lo tanto Si le vamos a habilitar No nos da la opción Que vamos a hacer Si se fijan arriba Tenemos un iconito De la cara Entonces lo que tenemos Que hacer es Spamear donde dice Habilitar Y al mismo tiempo Arriba en el logito Como si estuviésemos Iniciando sesión Vamos a darle Muchísimas veces Hasta que nos entre A las opciones De configuración Este método Aquí puede ser Bastante demoradito Así que Tengan paciencia Esta es la parte Más complicada Debemos darle Habilitar Y al mismo tiempo En la parte de arriba Hasta que nos permita Entrar a los ajustes Si a ustedes Se les abre un video De Youtube Como a mi Tan solo le dan Habilitar Y le dan Swipe hacia un lado Deslizan el dedo Hacia abajo Y ya se le sale Y seguimos intentando Habilitar Y le damos arriba Una y otra vez Después de 30 mil intentos Muchachos Ya lo pude abrir Vamos a irnos Nosotros rápidamente A configuración Para que no se nos vaya A salir de acá Vamos a irnos Donde dice Acerca Y vamos a ir Donde dice Condiciones de servicio A Youtube Se nos va a abrir Lo que viene a ser Google Chrome Y para aquellos Que todavía no han podido Acceder ahí Sean pacientes Denle un clic En habilitar Y denle más rápido En la parte de arriba E inténtelo De diferentes maneras Hasta que logren Acceder a esta configuración Para poder entrar A Google Chrome ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir Arriba en el navegador Nuevamente Como se llama Este canal Alfredo Mar Vamos a entrar nuevamente A la primera A mi página oficial Vamos como les digo Esperar que recargue La página Completamente Para que no haya Ningún problema Les recuerdo Que pueden hacerlo En las tres barritas Donde dice app O en la parte de abajo Donde dice aplicaciones Les recuerdo Que mi página Suele cambiar y variar Ya estando también Aquí en esta sección Pues vamos a elegir Que necesitamos Aplicaciones y juegos Para Android Les recuerdo Que deben esperar A que la página Cargue correctamente Y una vez estando Ya aquí En lo que viene a ser Aplicaciones y juegos Vamos a irnos Hasta abajo Donde dice aplicaciones De acceso Y vamos a entrar Otra vez A ajustes del teléfono Vamos a irnos A batería Vamos a darle Uso de batería Y aquí nos tiene Que aparecer servicios De Google Play Store Vamos a entrar allí Vamos a darle Habilitar Y ya con esto Nosotros chicos Tenemos casi por completo El saltado de cuenta De Google Para aquellos Que no les aparezca Servicio de Play Store Eso significa Que tal vez Se demoraron mucho En hacer el tutorial Y se desapareció Este servicio Porque ya hay otra cosa Usando más batería Recomendaciones Formatear el celular De nuevo Y volver a hacer Todos los pasos Desde cero Esto en el llegado caso Que no les salga La opción de servicio De Google Play Store Si no sale Y la habilitamos Ya podemos continuar ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a darle Hacia atrás Suavemente Hasta devolvernos Al menú principal Ya estando nosotros Aquí donde dice Wi-Fi Vamos a darle rápidamente Abajo aquí donde dice Omitir Y continuar Vamos a deslizar hacia abajo Aceptamos y continuamos Como pueden ver Servicios de Google Dámole más Aceptar Le damos Omitir el pin Omitir Y aquí ya va a estar Empezar a cargando Aquí donde dice correo Quitamos la señalización Le damos siguiente Podemos elegir el tema Que queramos Siguiente Siguiente Y como pueden ver Ustedes ya estamos listos Le damos en listo Y nos vamos a salir del todo Y si ustedes se fijan Muchachos Ya nosotros Hemos saltado la cuenta De Google Tenemos muchos errores Aquí en la barra de Togglex Pero eso es normal Para poder terminar el tutorial Pues nos vamos a ir A los ajustes Vamos a irnos nosotros A donde dice sistema Vamos a irnos Dice opciones restablecer Y le damos a dar Donde dice borrar Todos los datos Del equipo Le damos en borrar Todos los datos Y le damos borrar Todos los datos Aquí en nuestro celular Se va a empezar A reiniciar muchachos ¿Por qué hacemos esto? Porque como les mostré Vamos a tener muchos Pero que muchos problemas Con los servicios de Google Ya que tuvimos Pausamos Continuamos Y por lo tanto El celular no va a trabajar correctamente Haciéndolo de esta manera Este formateo No nos volverá a pedir cuenta de Google A menos que volvamos a poner otra Aquí como pueden ver ustedes Está borrando completamente el sistema Y lo que va a hacer Es iniciarlo desde cero Pero si nos vamos a fijar Más adelante No nos va a pedir la cuenta de Google Así que vamos a esperar A que el teléfono inicie Y ya continuamos Hola gente Una vez iniciado el teléfono Como ustedes se fijan Nos pide el código de seguridad Ya que le pusimos a la SIM card Lo vamos a poner En este caso era 1, 2, 3, 4 Le damos en continuar Y vamos a rellenar todo Vamos a omitir red wifi Vamos a configurar Aceptar Movernos Vamos a saltar este paso rápido Pues para ya continuar con el video Y bien muchachos Una vez tengamos ya Lo que viene a hacer Nuestro teléfono aquí Lo que vamos a hacer nosotros Es quitarle el pin de seguridad A la SIM card Para esto nos vamos a ir a ajustes Ya estando en ajustes del teléfono Vamos a irnos a seguridad Vamos a ver donde dice Bloqueo de SIM card La deschuleamos Ponemos el código Y listo Ya tendremos la SIM card También desbloqueada Y tendríamos el tutorial 100% hecho En un Motorola G60S 5G Les recuerdo que este método Funciona para cualquier otro Motorola Con el último parche de seguridad De Android 12 Y bien por eso Espero les haya gustado Espero les haya encantado No olviden regalarme su poderosa like Y su poderosa suscripción Activar la campanita De notificaciones Y activar donde diga Todas las notificaciones Para que le lleguen Notificaciones de mis videos No se olviden comentar Aquí abajo en la caja De comentarios Si tuviste algún problema Que error tuviste Para nosotros poder solucionarlo También tenemos Un nuevo grupito Aquí de Whatsapp El Whatsapp Realmente es como para Preguntas Consultas No es como para hacer Ayuda virtualmente Sino para alguna duda Que ustedes tengan Estaré dejándole aquí También en la descripción Les recuerdo No ayudamos a saltar Cuentas de Google Ni root En ese enlace Solo es para meme Chilear Conocer más gente Etc Les recuerdo Que también estamos haciendo Transmisiones en Twitch Casi todas las noches Se pueden pasar Hacer consultas De lo que quieran Con los celulares O jugar conmigo Una que otra partida También estaré dejándoles Todos los enlaces Aquí en la descripción De mis redes sociales Para que vayan Y se pasen Y ahí si me pueden hacer Las consultas Que también quieran Y también muchachos Avisarles Que estaré subiendo Método root Para este teléfono Así que no olviden Activar como les dije La campanita Y como y con todos Mis videos chicos No me gustan moralos Y hasta la próxima Chao chao